Música Somos más conocidos por el papel de dar cobertura a las insolvencias, pero la verdad es que como aseguradores de crédito nos gusta siempre remarcar que el asesoramiento también es muy importante. El asesoramiento para la búsqueda de nuevos clientes y para orientar a nuestros asegurados donde vender mejor y con mejores posibilidades de éxito en la venta. Sobre todo más también en este sector que está tan volcado en la exportación de la producción, por ejemplo, de automóviles del año pasado, el 85% se dedicó a la exportación y eso es un mercado en el que creo que podemos asesorar bien. Tenemos una red de analistas en todo el mundo y esta proximidad al riesgo creo que es un valor importante para nuestros posibles asegurados y asegurados. Ha sido un excelente 2014 y hay consenso entre todos los analistas. La exportación ha ido muy bien, ha crecido un 8,5%, el mercado nacional muy bien con 850.000 vehículos vendidos, 700.000 estábamos hace dos años, ha sido un crecimiento del 18% y dentro del mercado europeo somos el segundo fabricante después de Alemania, pero en crecimiento es con diferencia el país que más ha crecido ahora mismo, es el motor de Europa sobre el Reino Unido que está en crecimiento del 9, estamos duplicando el crecimiento del Reino Unido, entonces la situación la verdad es que ha sido excelente, tanto insisto en exportación como mercado nacional. Nosotros como aseguradores de crédito damos mucha importancia a la hora de calificar los sectores a la perspectiva porque es quizás la forma de anticipar siempre los ciclos y algo que creo que es muy determinante para prosticar la evolución que puede haber de hacer las insolvencias. Las perspectivas son muy buenas porque vemos la apuesta de los grandes fabricantes por España, han asignado 13 nuevos modelos y 3 de ellos en exclusiva para España y las inversiones en España para esta apuesta en marcha y para la renovación de plantas ha sido de 2.000 millones. Yo creo que con este dato de las inversiones y de los nuevos modelos asignados nos da tranquilidad para el corto y medio plazo y así hemos calificado como aseguradores al sector de la automoción como en la mejor calificación que otorgamos ahora mismo y también por la experiencia que hemos tenido que las insolvencias en 2014 han sido muy bajas tanto por frecuencia como por intensidad.